Después de Tchaikovsky y el Grupo de los Cinco Grandes, un grupo conformado de jóvenes dilitantes y músicos autodidactas, César Cui, Nikolai Rimsky-Korsakov, Alexander Borodin y Modesto Mussorgsky, todos reunidos en torno a Mili Barakirev, aparecieron dos compositores rusos, ambos con discípulos alumnos de Nikolai Zverev y formidables pianistas que se constituyeron como las figuras más importantes de la música rusa durante las dos décadas que precedieron a la Primera Guerra Mundial. Alexander Shkiavin y Sergei Rachmaninov, de quien es el turno para hablar en este ciclo de manos de compositores en imágenes de la serie Grandes Pianistas de la Historia. Sean bienvenidos. Sergei Vasilievich Rachmaninov nació en Onek, Rusia, el 1 de abril de 1873 y murió en Beverly Hills, California, Estados Unidos, el 28 de marzo de 1943. Junto con Shkiavin, eran talentosos, magníficos, dotados de timbre perfecto, manos flexibles, memorias sin defectos y aspirantes creadores. Sergei parecía que podía hacerlo todo, componer, dirigir, leer brillantemente a primera vista y su memoria podía abarcarlo todo. En realidad era casi temible. Luego de pasar por la escuela de Shverev, donde inició sus estudios musicales a la edad de 12 años, Rachmaninov ingresó al Conservatorio de Moscú en 1887, donde continuó sus estudios de piano con Alexander Silotti. Se dice que Rachmaninov tenía un carácter agrio, taciturno y obstinado. No permitía que nadie le atropellase y exigía tajantemente sus derechos. Es posible que Tchaikovsky haya visto a Sergei como su propio sucesor, ya que tenían mucho en común, pues ambos representaban la melancolía rusa expresada en formas alemanas. Rachmaninov se contentó con trabajar en el marco de las estructuras tradicionales. De hecho, toda vez que compuso su concierto para piano en do menor en 1901, jamás se apartó del esquema que utilizó en dicho concierto y lo usó por el resto de su carrera. Todavía es la obra más popular del compositor en nuestros tiempos. Su madurez artística maduró con lentitud, pues dedicó su tiempo a la enseñanza y a la ejecución. Completó su sinfonía en re menor y luego de su estreno en 1897, en que no agradó a nadie, Rachmaninov perdió confianza y pasó por un periodo terrible de inactividad composicional durante casi tres años. Tomó tratamientos psiquiátricos combinados con hipnosis y autosugestión con el Dr. Nikolai Dahl. Sus terapias tendrían éxito. Después, Rachmaninov realizó varias giras por Europa y los Estados Unidos en las que únicamente dirigió y ejecutó su propia música. ¿Qué simboliza la imagen del día de hoy? Casi nada. La música para piano que compuso estaba adaptada a las propias manos espectaculares de Rachmaninov. Es sumamente difícil, exige grandes esfuerzos y posee un tremendo virtuosismo que no cae en la pirotecnia de Liszt. En general, su obra para piano contiene un cuerpo original que debe poco a la escuela romántica del siglo XIX, aunque es parte de ella. Es un trabajo de precisión, clara, vigorosa, bien construida, lógica y eficaz. Rachmaninov es un caso especial. Su producción contiene un sabor intensamente ruso y que, si tiene un antecesor, podríamos hallarlo en la música para piano de Vala Kirev y de Adolf Henselt, aunque también recibió algunas ideas de Scriabin. Aunque fue un director de orquesta respetable, decidió concentrar sus esfuerzos y con todo acierto en el piano. A la postre, resultó ser uno de los más grandes pianistas de la historia. Después de la Revolución de 1917, salió de Rusia y se estableció en Suiza para posteriormente en 1935 asentarse definitivamente en los Estados Unidos. Dejando fuera su obra para orquesta sola, mencionaré que entre sus obras para piano más importantes se encuentra el concierto para piano número 4 de 1926 y las variaciones sobre un tema de Corelli de 1931. Su música nunca ha sido excluida del repertorio, pero a pesar de ser ejecutada con mucha frecuencia, apenas mereció la atención de la crítica hacia el último tercio del siglo pasado, aparentemente porque Rachmaninoff utilizó modelos del siglo XIX en un momento en que los historiadores, los profesionales y los influenciadores del gusto prestaban poca atención a todo lo que se trazaba con tintes del romanticismo. Ya veremos qué sucede en lo que ocurre más allá del siglo XXI y el futuro. Lo cierto es que goza de la misma popularidad de siempre y no hay atisbos de que su obra esté próxima a decaer del favor general. Gran parte de su obra es representada en todo el mundo y es además incluida continuamente como música de cine. Quizás es probable que Rachmaninoff no haya realizado aportes a las formas o a la armonía del siglo XX, pero infundió un matiz muy personal a las viejas formas. Asimismo, es posible que tampoco pueda afirmarse que su melodía fuese tan sentimental y hay argumentos sólidos que demuestran que Rachmaninoff fue menos sentimental que Tchaikovsky o que Mahler. Una intensa beta rusa es la que constituye la esencia de la música de Rachmaninoff, por lo que no podría decirse que su música tenga carácter internacional en contraposición a lo nacional. Más allá de que, como mencioné anteriormente, se ha ejecutado en todo el mundo y eso es precisamente lo que ejerce atracción. Cuando Sergei comenzó a dar conciertos, nadie se le podía comparar. Solamente Joseph Hoffman poseía jerarquía suficiente para rivalizar. Rachmaninoff siempre dijo que el pianista contemporáneo más grande era Hoffman y este, por su lado, asignaba ese lugar a Rachmaninoff. En conciertos, se presentaba sobre la escena con una actitud seria y severa. Con enorme dignidad, se sentaba ante el piano y esperaba que el público callara totalmente. Inclinado sobre el teclado, tocaba con el mínimo de movimientos. De sus dedos brotaba un caluroso tono indescriptible, a pesar del uso prudente de los pedales. Todo era perfectamente planeado y proporcionado. Se dice que muchos creen que su ejecución era literal y puritana, pero eso es improbable. Al final del día, como pianista, fue uno de los tres o cuatro más grandes de su época y sin importar lo mucho o poco que se pudiera hablar del maestro, lo cierto es que su música ha perdurado a través del tiempo. Si Rachmaninoff no hubiese tenido algo que decir, simplemente ya habría desaparecido. Es todo un placer seguir con ustedes, compartiendo este tiempo de música y universo, ahora con el ciclo de grandes pianistas de la historia. Dejo aquí el enlace para que disfruten más historias de la serie. Quedan cordialmente invitados a que se suscriban a este canal, lo marquen con el botón me gusta y lo compartan con todos aquellos que se deleiten con joyas y curiosidades de la música. Para descubrir junto con su servidor más historias, joyas y curiosidades musicales, dejo a continuación las redes sociales para disfrutar más aventuras en la música. Los espero en las próximas entregas de Big Man Music en este tiempo de música y universo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.